Hoy con la puesta en marcha de Veracruz, 18 estados, Veracruz se suma a estos 18 estados y a la federación, de los cuales se han gestionado más de 12 mil recursos de revisión a través de este sistema. Entonces, estamos en espera de que los demás compañeros se sumen. Nos encanta que Veracruz ya esté en la lista como listado 19 y que Veracruz sea también un incentivo para los estados que aún no se han registrado, que no están, pues para que todos podamos estar no solo cumpliendo la ley, que es muy importante, sino sobre todo haciendo, digamos, de este derecho más eficiente, con mejor gestión, con gestión más transparente y que con eso ayudemos y beneficiemos a todas las personas, a todos los ciudadanos, con un ejercicio del derecho de acceso y protección de datos personales que finalmente fortalece fortalece a la sociedad y fortalece nuestra democracia. Damos el salto al sistema de comunicación entre organismos garantes y sujetos obligados y al sistema de gestión de medios de impugnación de la Plataforma Nacional de Transparencia. Se trata de una herramienta que será un canal de comunicación entre los sujetos obligados de Veracruz y esta institución de transparencia para gestionar el registro, sustanciación y seguimiento de las resoluciones y cumplimiento de los recursos de revisión que interponga la ciudadanía. La incorporación de Veracruz a este módulo nos congratula, pero también nos compromete a cumplir los plazos, a trabajar con más ahínco para garantizar la etapa de cumplimiento. Nos compromete a agilizar las notificaciones, a homologar y eficientar los procedimientos, a sistematizarnos para que no quede lugar a duda, que se respete y cumple la ley.